Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Handa Silva del canal de multiservicio electrónica integral que Handa Silva. Espero te encuentres muy bien. Saludos y bendiciones. Hoy va a ser un video bastante productivo en el sentido de no botes tu tarjeta de televisores antiguos como esta, por ejemplo, de tus televisores TLC, tubo de rayos catódicos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que, bueno, primero que es una tarjeta que es muy buena para análisis de circuitos en electrónica, para aprender electrónica si eres principiante, pero también a partir de esta tarjeta se puede sacar componentes que ya no se utilicen para reciclarlo para otro tipo de herramienta. Es decir, que esta tarjeta pues incluso tiene básicamente dos componentes esenciales para hacer probadores de oscilación. Uno por inducción y el otro básicamente permitiendo dejar pasar corriente alterna que es un capacitor seco, el cual ya he demostrado también en este canal. Básicamente vamos a sacarle el provecho hoy para demostrar una vez más que podemos sacarle algún tipo de provecho a la tarjeta. También podemos utilizar el fusible principal, podemos utilizar los capacitores, el 7805 que tiene, entre otros reguladores de voltaje, en fin, para diferentes tipos de proyectos. No botes tu tarjeta en desuso de televisores de TLC, tubo de rayos catódicos, porque te puede servir para muchas cosas. Aquí la tenemos presente. Vamos a ir a ver el proyecto que tengo hoy, que ya lo he presentado también, pero de todas maneras, por si acaso muchos no lo han visto, vas a ver la calidad de video que voy a sacar ahorita para sacarle provecho y te voy a hacer la prueba directamente en una fuente conmutada. Saludos y bendiciones. Bien, aquí tengo la tarjeta correspondiente, ¿verdad? Y el componente electrónico que vamos a utilizar, o como te vuelvo a ir, te repito, puedes utilizar varios realmente, pero el que voy a utilizar es la bobina esta que está acá cerca del flightback. Ustedes revisen en sus televisores, hay dos bobinas típicamente, una más pequeña y una más grande. Esta bobina es súper buena para hacer un probador por inducción, pero también podríamos utilizar capacitores secos como este, ¿verdad? Colocarlo junto a una lámpara de microondas, ¿verdad? Con una conexión típica y se puede hacer ese probador de oscilación para que el capacitor elimine parte del voltaje S y permita entrada de corriente alterna, ¿verdad? Tenemos también 7805, pues igual puedes hacer proyectos electrónica para tu colegio, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? Fusibles que los puedes guardar, los capacitores electrolíticos también los puedes reutilizar, las resistencias de óxido metálico, en fin, hay bastante variedad acá, bastante proyectos. De hecho, este tipo de tarjeta tiene un diodo que se puede utilizar para un probador de LED, para saber si la fuente de alimentación conmutada de la salida, ¿verdad? Está funcionando correctamente, sin colocarle una carga falsa como tal. En la mayoría de los televisores funcionen, no en todos, por si acaso. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar rápidamente la bobina, vamos a ubicarla desde el punto de vista metódico. Utilizando rápidamente, para que tú no te pierdas en lo que viene siendo el circuito electrónico, tú simplemente ubicas el componente y aquí tenemos básicamente ese componente electrónico, de hecho dice L, aquí está. Esta es la bobina que vamos a retirar del circuito, ahí la tenemos. Vamos a retirarla rápidamente, vamos a retirarla rápidamente del circuito. Excelente, y lo que vamos a hacer ahora, fíjate, ya salió la bobina súper rápido, se soldó, y vamos a buscar un diodo LED, ¿verdad? Donde vamos a soldarlo, un diodo LED, puede ser rojo, puede ser azul, como tú quieras, blanco. Pero, en fin, yo voy a buscar uno, vamos a hacer la prueba correspondiente. Muy bien, aquí tengo el diodo, yo le voy a colocar esta vez un diodo azul. Un diodo azul, y para explicarte una cosa muy importante, la bobina no tiene polaridad establecida, no tiene un positivo y un negativo. El LED sí, pero independientemente de que tenga polaridad el LED, puedes colocarlo así o así, no importa, ¿ya? Porque la bobina no contiene polaridad. Entonces, lo que vamos a hacer es soldar el LED. Muy bien, amigos, ahí lo he soldado, fíjate cómo quedó. Súper rápido, súper bueno, súper excelente. Y ahí tenemos un probador de oscilación por inducción. Vamos a utilizar lo siguiente, una tarjeta electrónica como esta. Vamos a ponerla por acá. La tarjeta de alimentación es un LG, ya tiene la orden de encendido acá puesta, tiene la orden de encendido. Ahí está, a través de una resistencia. Y nosotros vamos a conectarle un cable directamente. Vamos a conectarlo acá. Perfecto. Y vamos a hacer la siguiente prueba. Lo voy a conectar directamente a la red, no a la lámpara serie, no a lo que viene siendo la red eléctrica directa, sino a la lámpara serie. Muy bien, vamos a esperar un poquito, a ver. Vamos a ver si se puede, ya que tiene la lámpara serie de manera directa. Y obsérvame. Mira lo que está pasando allí. La fuente de alimentación, por producto de lo que viene siendo la oscilación, ya esto me está diciendo a mí que lo que viene siendo la tarjeta está oscilando. Pero, ¿qué pasa? La tarjeta no está, en este momento, ya de por sí me está diciendo que la fuente está fluctuante. Este le, ya me está diciendo a mí, de por sí que la fuente de alimentación está fluctuante. ¿Por qué? Fíjate. Para que tú veas incluso que sí sirve, sí funciona. Excelente. Vamos a hacer, vamos a medir el voltaje en el capacitor principal. Aquí yo tengo el multímetro digital. Y vamos a medir el voltaje en el capacitor principal con mucho cuidado. Me paro en la tierra caliente, que la puedo utilizar en un disipador de esto. Y me paro en el positivo del capacitor. Mira el voltaje. Con cuidado para no hacer un corto. ¿Te das cuenta? ¿Por qué está lo que se conoce como fluctuante? Mira, está voltado el capacitor. Por eso él le está reaccionando así. Ahora, me paro con respecto a la tierra fría. Acá en este mismo disipador. Y ahí quedó ya. Ahora sí se encendió. ¿Por qué? Porque le estaba haciendo básicamente una especie de corto. Ahí, mira. Ya el LED. Ya está prendido. Mira, ahí está. Vamos a ver cuánto voltaje hay acá. 3.87. ¿Por qué era lo que estaba pasando? Que yo le estaba haciendo un cortocircuito a propósito. A través de la resistencia. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate. Yo tengo ahí ya el LED encendido. Lo que pasa es que obviamente no se ve. Pero estaba haciéndole un corto. Fíjate que ahí está haciendo corto. Y al hacerle un corto, que está protegida por la lámpara. Mira lo que está pasando. ¿Qué pasa? La resistencia me está pegando. Me está pegando básicamente. Y mira la lámpara serie allá. ¿Te das cuenta? Esto no es por un motivo de que sea por la lámpara serie. Que está titilando de esta manera. No. Es que hay un corto en la fuente de alimentación. Estoy haciéndole un corto. Mira. Voy a voltear acá. Se está haciendo un corto. Fíjate. Acá. Yo lo saco. Espérenme un segundo, por favor. Está interesantísimo esto. Vamos a ver. Coloco acá. Mira cómo prende. Vamos a ver la parte de acá. Acá no enciende absolutamente nada. Y vamos a ver aquí. Mira. Ahora yo voy a quitar el corto. Ahí lo quité. Y ahí ya retoma normal. Ahí lo volví a hacer. Lo quito. Vamos a quitarlo nuevamente con mucho cuidado. Ahí lo quité. Muy bien. Y pongo el probador. Fíjate. Vamos a verificar si se puede lograr ver bien. Lo que pasa es que ahí sí ya prendió. Lo quito. Mira. Pero prende de a poquito. Y acá. Mira cómo prende más. Que en este momento no estaba. En el momento que tenía el corto. No. No. No prendía. Nada. Ahora sí está prendiendo. Mira. Excelente compañeros y amigos. Ahora lo que voy a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Para no hacerle más el corto con la propia resistencia. Podríamos colocarlo. Vamos a ver si se puede acá. Ahí. Perfecto. Y acá. Lo tengo ya. Mira titilando. Y acá también prende. Pero poquito. Pero no se ve. Ahora yo lo que voy a hacer. Es apagar. La luz. Para que lo puedas ver. Muy bien. He apagado la luz. Vamos a. Con mucho cuidado. Porque no logro ver bien. No quiero. Espérenme un segundo. Para no meter la mano. Equivocadamente por acá. Bien. Voy a ponerlo. En el. Acá. Mira. Estoy parado. ¿Dónde? Estoy parado. En el. En el. Bueno. En la bobina. De lo que viene siendo. La parte del. PFC. Y ahora. Me voy a parar. Directamente. En esta zona. Con mucho cuidado. Mira. Ahí está. Estoy parado. En el del. Standby. Como tal. Voy a prender la luz. Como te puedes dar cuenta. Y cuando me detectó un corto. Cuando yo hice un corto a propósito. Básicamente. Prendía bastante. El capacitor estaba siendo fluctuante. Él. Estaba titilando. Me estaba demostrando que hay una. Una alimentación fluctuante. Fluctuante. Un voltaje inestable. ¿Por qué? Porque si tú le haces un corto. A la salida de la fuente. Ella se comporta. Protegiéndose de esa manera. Entonces. Ahí entra en función. Lo que viene siendo. Parte del octocoplador. Y el TL431. Y parte del circuito integrado. Para una especie de protección. De la fuente. Me explico. Entra en fluctuante. Es decir. La fuente no enciende completamente. Espero te haya servido esta información. Un simple. LED. Con una bobina. Correspondiente. Como esta. Te sirve. Para hacer un probador de oscilación. Muchas personas dicen. No. Eso no sirve para nada. Que no sé qué broma. Bueno. Si no sirve para nada. Haz algo. Quítale el conmutador principal. Para que no conmute. Y ve. Y haz la prueba. A ver si te enciende. No te va a encender. Porque esta práctica. Ya yo la he hecho. En los cursos de fuentes conmutadas. Suscríbete al canal. De Multiservicio Electrónico. Integral gente de Silvia. Y compártelo en alguna de tus redes sociales. Dale like al video. Y compártelo. Muchas gracias por tu apoyo. Bendiciones para todos.